Jorge Mera Hernández para escuchar el mensaje de inicio de semana. Saludo con mucho aprecio a mis amigos en Iles que en esta mañana están en este importante acto cívico de inicio de semana, de esta tercera semana que iniciamos, el 21 de enero, así como también a todos los servidores públicos sindicalizados y de confianza aquí presentes en la dirección de tránsito municipal, a las ciudadanas y a los ciudadanos que nos acompañan en medios de comunicación, a todos ustedes muy buenos días. Semana pasada fue una semana muy intensa de gestoría, de reuniones que realizamos y a detención ciudadana aquí en nuestra municipalidad y fuera de ella. El martes 15 de enero estuvimos en la Ciudad de México a las seis y media de la tarde para realizar una reunión con el INIFED, con el director general, así como también presentes estuvieron el director general del CONALEP y el director estatal en Veracruz del CONALEP, autoridades de ambas instituciones y así como también nosotros como gobierno municipal y el alcalde también de paso de la Torre, donde estuvimos platicando relacionado al tema de la construcción del CONALEP, un proyecto que como todos saben hemos estado impulsando muy fuertemente para su realización y en ese sentido, muy buenos resultados después de esa extraordinaria sesión que duró prácticamente dos horas, donde tuvimos la oportunidad de exponer la situación que nuestra municipal se presenta, el porqué era urgente e inmediato empezar las obras de construcción o los mecanismos para que en el ciclo escolar del mes de septiembre próximo, pues empezar a trabajar en esa institución creada para poder ayudar a muchos alumnos y alumnas que desafortunadamente dejan de estudiar y no tienen la oportunidad de empleo por no saber hacer alguna, tener una carrera aunque sea técnica para poder desempeñar la misión que ellos quisiesen desarrollar. Y en ese sentido, bueno pues, hemos sido escuchados la gran disponibilidad que tiene la dirección general del CONALEP que encabeza el doctor Enrique Q. Herrera, así como también el doctor Estatal, don Guillermo Arevalo, en donde total disponibilidad se agendó para que este viernes pasado se tuviese una visita aquí en nuestra municipalidad para ver los terrenos correspondientes que ya habían sido donados, aprobados en el Congreso Local de Veracruz. Y les informo que efectivamente el día viernes 18 a las 12 del día estuvieron aquí en el Palacio Municipal se formó una comisión de visita al terreno y que estuvieron allá algunos trabajos que a través de la Dirección de Planación y de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano se empezaron a efectuar. En un vuelo con nuestro dron que tenemos y que con ello la Poligonal realizado en apoyo y que se presenta precisamente a la dirección del INIFER en lo que se refiere a planeaciones y proyectos. En esa área se llevaron la información que damos de vernos exactamente de nueva cuenta el próximo lunes 11 de febrero aquí mismo para ver los resultados que se tienen tanto de la legalización de la Tierra como también la liberación de los problemas que se encuentran en ese lugar pero también con los dictámenes correspondientes a dependencias gubernamentales como son o dependencias de Estado como es Petróleos Mexicanos, el INAH, la Comisión Federal de Electricidad y CONAV para que así se pueda ya establecer el inicio de la construcción de este importante plantel. Sin embargo, en el día del día de ayer, el día de antier, surgió una noticia telefónica en que el terreno que se fue a inspeccionar no reunía las condiciones que se requieren para la construcción de este centro. Entonces, nos vemos ahorita en la tarea de conseguir otro terreno y en ese sentido vamos a trabajar fuertemente para que exactamente el 11 de febrero ya tengamos el plan B de la propuesta que se tiene que realizar.